¿Qué sonido es ese, tío? ¡Aaah! ¿Qué ha hecho que es esto? Vale, ¿me podéis explicar de qué me has hecho, tío? De susto y miedo. Tú tiras pa'lante y te vas a ir susto, puto. ¿Queréis cuerdas? No, dejad de poner cuerdas, hijo. ¿Qué coñazo, tío? Aquí podemos tender la ropa. Pa' limpiarla de sangre. Vale, vamos allá, vamos allá. ¡Eh, qué suena! ¡Eh, vámonos! ¡Aaah! ¡Eh, vámonos! ¡Tírale! Va a ser un bicho extraño ahí. ¿Esto qué es? Son ataúdes, tío. La tumba de... La tumba de Jesucristo. A ver, aquí hay una puerta. ¡Ah! ¡Un ojo! ¡Una cuenca! Pero, ¿por qué tengo que ir yo primero? Lo pensé, tío. ¡Tírale! ¡Ah! Han cerrado. ¡Qué hago en la puta, tío! ¡Qué chiquito, chaval! ¡Raster, chaval! ¡Puta cara, tío! ¿Por qué estoy solo, tío? ¡Estoy solo! ¡A la quina, ábrela! ¡Ese es el cuarto del miedo! ¡Es otra puerta, eh! ¡Venía alguno más! ¡Hala, hala! ¡No deja entrar! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Estoy solo, tío! ¡Tírale, tírale! ¡Sin miedo! ¿Cómo que tirale sin miedo, tío? ¡Ahí hay un fantasma! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, la cara ahí, tío! ¡Hala! ¡Párale al careto! ¡Otro ojo, tío! ¡Que me queda atrapado, tío! ¡Eh, eh! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Estás pegando en la pierna, tú! ¿Esto qué es? ¡Que me queda atrapado, tú! ¡Ah! ¡Qué es esto, tío! ¡Ay, coño! ¡Ah! ¡Me he teletransportado, tú! ¡Madre mía! ¡Vais con lagos o algo, eh! ¡Se oye en voces, tío! Yo llevo 600 ¡Mec! ¡Aquí hay un tío muerto! ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Me cago en qué se! ¡Ah! ¡Un bicho, tú! ¡Te hemos salido! ¡Yo ya he salido, eh! ¡Yo también he salido! ¡Mire, mire, mire! ¡Va a zarto, tío! ¡¿Qué es eso?! ¡Ha aparecido aquí otra persona, eh! ¿Yo? ¡Sí, ha aparecido un calvo, tío! ¡Ha aparecido un calvo! ¡No me jodas, tío! ¡Aquí hay dos puertas, una a cada lado! Yo el mapa ni me lo dejé ¡Coño! ¡Me cago en...! ¡Dios, qué chillido! ¡Hacho, pero dejadme salir de aquí! ¡No se puede! ¿Queréis dejar de cerrarme la puerta? ¡Que es el puto cadáver, tío! ¡Vamos para abajo! ¡Uf, es que no cabemos! En un pasillo todo ¡Vamos para abajo! ¡Ah! ¡A mí no me va a ti! ¡A quitarse de debajo! ¡A mí no me lo desinstalas, eh! ¡No me lo desinstalas, eh! ¿Esto qué es? ¡Rompe, rompe! ¡Puta madre! ¡Qué feo, tío! ¡Aquí hay un tío invisible, eh! ¡Mira, lago, sangre! ¡Lo he matado! ¡Aquí he muerto, tú! ¡Le he matado al invisible! ¡Aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Que se ven los pies, tío! ¡Está muerto aquí! ¡Végale! ¡Para el cazo! ¡Aquí hay otro! ¡Eh! ¡Está flotando, tío! ¡Eh! ¡Desaparece, desaparece! ¡Aquí hay algo! ¡Te habrás quedado pegado en una pared o algo! Y a mí no me... A mí no me descarga ni el... ¡Oye, tío! Ni el mapa. ¡Ah! ¡Eso qué! ¡Mira, se ha abierto la puerta! ¿Pues tú qué te has quedado, Fury? ¿Sin moverte? ¿No te puedes mover? Eh... La cámara sí, pero el muñeco no. Eso es porque te has quedado en una pared, tío. Te has quedado bugado en una pared. ¡Me he cagado en la leche! Suicídate, no puedes suicidarte. ¡No se abre! ¡Qué sonido es ese, tío! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Chocé esto! ¡Fuere! ¡Me he bugueado dentro del Zayen, tío! Y yo... ¡Ja, ja, ja! ¡Quita braster! ¡Yo no puedo! Espérate. Vale, vale. Me he bugueado, me he bugueado. ¡Ahora! ¡Madre mía, tío! ¡Qué puta locura! ¡No se ve nada! Me he quedado sin balas, tío. De la mierda. Coge otra ahí, total. ¡Me he... ¡Venga! ¿Qué es eso? ¡Mueren sí! ¡No se mueren! ¡Mueren sí! ¡Mueren, Shed! ¡Muere! 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 ¡Muere!